Una buena noticia para los seguidores de Lenny de la Rosa, ya que el actor interpretará a un profesor de tenis en la nueva telenovela de la productora Giseye González, Yo no creo en los hombres, papel que obtuvo inmediatamente después de concluir su intervención en Bailando por un sueño. Aunque aún no ha tenido grabaciones en una cancha de tenis, de la Rosa dijo que ha ido con sus amigos a practicar este deporte a un club, para que cuando llegue el momento de interpretar a Ari, no se vea tan acartonado. Agregó que este personaje será un mujeriego, que de repente como en la vida real cometerá algunos errores. Este tipo es un canijo, anda con todas, de repente tiene algo que ver con el papel que hace la actriz Sofía Alexander, pero con el de Estefanía Villarreal, que hace a Doris, tendrá una relación más importante, se las va campechaneando, y a través de este proceso se descubre a sí mismo, agregó. GPM